Hola, soy María Belén Aguirre y en esta oportunidad leeré para Biblioteca Parlante Haroldo Conti Para una tumba sin nombre, una novela de Juan Carlos Onetti publicada en el año 1959. Que la disfrutes. Para una tumba sin nombre. Uno. Todos nosotros, los notables, los que tenemos derecho a jugar al póker en el Club Progreso y a dibujar iniciales con entumecida vanidad al pie de las cuentas por copas o comidas en el plaza. Todos nosotros sabemos cómo es un entierro en Santa María. Algunos fuimos, en su oportunidad, el mejor amigo de la familia. Se nos ofreció el privilegio de ver la cosa desde un principio y además el privilegio de iniciarla. Es mejor, más armonioso, que la cosa empiece de noche, después y antes del sol. Fuimos a lo de Miramonte o a lo de Grimm, cochería suiza. A veces, hablo de los veteranos, podíamos optar. Otras, la elección se había decidido en rincones de la casa de duelo, por una razón, por diez o por ninguna. Yo, cuando puedo, elijo. Elijo a Grimm para las viejas familias. Se sienten más cómodas con la brutalidad o indiferencia de Grimm, que insiste en hacer personalmente todo lo indispensable y lo que inventa por capricho. Prefieren al viejo por motivos raciales. Esto puede verlo cualquiera. Pero yo he visto, además, que agradecen su falta de hipocresía, el alivio que les proporciona enfrentando a la muerte como un negocio, considerando al cadáver como un simple bulto transportable. Hemos ido, casi siempre en la madrugada, serios pero cómodos, en la desgracia, con una premeditada voz varonil y no cautelosa, a golpear en la puerta, eternamente iluminada, de Miramonte o de Grimm. Miramonte, en cambio, confía todo en apariencia a los empleados y se dedica, vestido de negro, peinado de negro, con su triste bigote en negro y el brillo discretamente equívoco de los ojos de mulato, a mezclarse entre los dolientes, a estrechar manos y difundir consuelos. Esto les gusta a los otros, a los que no tuvieron abuelos arando en la colonia. También los he visto. Golpeamos. Golpeo bajo el letrero luminoso violeta y explico mi misión a uno de los dos, al gringo o al mulato. Cualquiera de ellos la conocía cinco minutos después del último suspiro y aguardaba. Grimm bosteza. Se pone en los anteojos y abre un libro enorme. ¿Qué es lo que quieren? Pregunta. Lo digo sabiéndolo o calculando. ¡Qué desgracia! Tan joven. Por fin descansa. Tan viejo. Dice Miramonte, a toda hora sin sueño y vestido como para un antiguo baile de medio pelo. Sabemos también todos nosotros que los dos ofrecen o imponen sin lucha un fúnebre con dos cocheros, una carroza para las flores, remises, achones, velas gruesas, cristos torturados. Sabemos que a las diez o a las cuatro desfilamos todos nosotros por la ciudad. Arial Narrow. Por un costado de la plaza Brausen, por los fondos tapiados de la Quinta de Guerrero, por el camino en pendiente, irregular, casi solamente usado para eso, que lleva al cementerio grande, común en un tiempo para la ciudad y la colonia. Volpeándonos, después, a cada bache, contra las capotas de los coches y disimulándolo, no al trote, pero ya a buen paso, apreciando cada uno la impaciencia colectiva por desembarazarse, manteniendo vivas, a pulmón y con sonrisas, conversaciones diluidas, charlas que nos apartan del muerto oblongo. También sabemos de las misas de cuerpo presente, el murmullo acelerado e incomprensible, la llovizna gruesa de agua bendita. Comparamos, nosotros, los veteranos, las actuaciones del difunto padre Bergner con las de su sucesor, este italiano, Fabieri, chico, negro, escuálido, con su indomable expresión provocativa, casi obscena. Sabemos también de necrologías recitadas y las soportamos mirando a la tierra, el sombrero contra el pubis. Todos, todo eso sabemos. Todos nosotros sabemos cómo es un entierro en Santa María. Podemos describirlo a un forastero, contarlo epistolarmente a un pariente lejano, pero esto no lo sabíamos, este entierro, esta manera de enterrar. Empecé a saberlo, desaprensivo, irónico, sin sospechar que estaba enterrándome, cuando el habilitado de Miramonte vino a sentarse en mi mesa en el Universal, un sábado, poco antes del mediodía. Pidió permiso y me habló del hígado de su suegra. Exageraba, mentía un poco, andaba buscando alarmas. No le hice el gusto. Tiene largos los bigotes y los puños de la camisa. Mueve las manos frente a la boca como apartando moscas con languidez. Sugerí por antipatía la extracción de la vesícula. Me dejé invitar, y a través de la ventana enjabonada miré con entusiasmo el verano en la plaza. Intuía una dicha más allá de las nubes secas en los vidrios. Después mencionó al chivo. Fue esa la primera noticia que tuve, y podría no haberla oído, mientras yo fumaba y él no, porque es avaro y remero, y supone un futuro para el cual cuidarse. Yo fumaba, repito, desviando la cara para hacerle entender que debía irse, mirando el torbellino blanco que habían dejado en el vidrio de la ventana el jabón y el estropajo, convenciéndome de que el verano estaba de vuelta. Fue entonces que dijo, este chico de los Malavia, el menor, el único, el único que les queda, con mente de costado, maligno y cortés. —Perdone, es la costumbre, eran dos. —Una gran noticia, Federico. —Sí, dije, volviéndome para mirarle los ojos y causarle algún dolor. Lo enterró Grimm. Un servicio perfecto. Pero él, caseros, el habilitado de Miramonte, confiaba en que más tarde, en el mediodía, yo iba a decir sarcoma, hablando de su suegra. No quería irse. Hizo bien, según supe después. El señor Grimm es un decano en su profesión. Elogió, mordió una aceituna, miró el carozo en el hueco de una mano. Y aquel verano se me mostraba atenuado por la confusión de la nube blancuzca en el vidrio de la ventana, encima de la plaza, en la plaza misma, en el río calmo a cuatro o cinco cuadras. Era el verano, hinchándose perezoso a treinta metros, cargado de aire lento, de nada, del olor de los jazmines que acarriarían, de las quintas, de la ternura al perfume de una piel ajena calentándose en su sol. El verano, dije más o menos directamente a él o a la mesa. Vino el chico Malavia, como le decía, y me hablaba tragándose las palabras. Entendí que era un duelo, pero no tenía que supiera. Un solo familiar enfermo, aunque claro, podía ser un ataque o accidente o en forma inesperada, y me pide, cuando nos entendemos, el sepelio más barato que le pueda conseguir. Lo veo nervioso y pálido, con las manos en los bolsillos, apoyado en el mostrador. Le hablo de esta mañana, en cuanto abrí, porque el señor Miramonte, quien confía en las llaves, y hay días que ni viene. Un sepelio. Le pregunto, extrañado y con miedo, si se trata de un familiar, pero mueve la cabeza y dice que no, que es una mujer que murió en uno de los ranchos de la costa. Por discreción no quise preguntar mucho más. Le doy un precio y se queda callado, como pensando, pero me dice enseguida, si no paga él, está el padre. El muchacho es, usted lo conoce, bastante orgulloso, serio, no como el otro, el mayor Federico, de que hablábamos. Sin embargo, le dije que no se preocupara por el pago, pero él, que no, con las manos en los bolsillos, muerto de sueño, sin querer mirarme, preguntando por el precio al contado del entierro más barato. Sacó un dinero del bolsillo y lo puso, contándolo, arriba del mostrador. Alcanzaba sin ganancia, para el ataúd y el fúnebre, nada más. Le dije que sí, y me dio la dirección. En el rancherío de la costa, para hoy a las cuatro. Tenía un certificado de defunción, correcto, de ese médico nuevo que está en el policlínico. El hospital, dije. El doctor Ríos insistió con entusiasmo. Así que a las cuatro le mando el coche. Por la edad podría ser casi la madre, le lleva como quince años. No entiendo. Si fuera una amiga de la familia, una conocida, una sirvienta, hubiera tenido, hubiera venido el padre o él mismo, pero no a regatear, no a insistir en pagar al contado, no a enterrar a la mujer esa, casi como un perro. Rita García, creo, o González, soltera, un infarto, treinta y cinco años, los pulmones rotos. ¿Usted comprende? No comprendía nada. No le hablé de cáncer, sino de esperanzas. Lo dejé pagar. ¿Y en qué lado del rancherío? Cerca de la fábrica. Trató de explicarme. Claro que el cochero va y pregunta y enseguida le dicen. Conoce, además. En el cementerio grande, ¿dónde creía? ¿La colonia? Fosa común dentro de un mes. Pero siempre se guardan las apariencias. Me tranquilizó. Y fue entonces que dijo, además hay un chivo. Tenía, criaba la mujer un chivo viejo. Lo averigüé después que el chico de Malavia vino a contratar. Así que enseguida de la siesta me metí con el automóvil en el verano con pocas ganas de estar triste. A las cuatro y cuarto estaba en los portones del cementerio, acuclizado, en el fin de la pendiente del camino, fumando. El verano, las tramposas incitaciones de tantos veranos anteriores, las columnas de humos, de cocina en la altura. Serían las cuatro y media cuando vi o empecé a ver con desconfianza, casi con odio. El guardián había salido a la calle. Los terrones grises, algunas vetas profundas de tierra casi húmeda, saludó y quiso hablarme. Dos hombres en mangas de camisa, compañeros pequeños apretados en el cuello para absorber el sudor de la parque inminente. Esperaban aburridos, apoyados en el portón. No llegaron desde arriba, desde el camino de los entierros que todos nosotros conocemos. Vinieron desde la izquierda y se presentaron por sorpresa, agigantándose con lentitud en la cinta soleada de tierra, los tres o los cuatro, después de haber hecho un extenso rodeo, negándose al itinerario de entierro que todos nosotros creíamos inevitable, suprimiendo la ciudad. Un camino muchísimo más largo, incómodo, enrevesado entre ranchos y quintas pobres, impedido por zanjas, gallinas y vacas adormecidas. Lo reconstruí después en mi casa, mientras el muchacho hablaba tratando de convencerme de cosas que él solo suponía o ignoraba. El guardián del cementerio lleva un garrote inútil colgado de un brazo. Salió a la calle y miró a los lados. Yo fumaba sentado en una piedra. Los dos tipos en camisa callaban recostados. Las manos colgando, en la cintura, en los bolsillos de los pantalones, era eso. Algún cactus, la pared del cementerio de piedra sobre piedra, un mugido reiterado en el fondo, invisible de la tarde, y el verano aún irresoluto, en su sol blanco y tanteador, el zumbido, la insistencia de las moscas recién nacidas, el olor a nafta que me venía indolente desde el coche, el verano, el sudor como rocío y la pereza. El viejo toseó para mí y estuvo reconstruyendo palabras sucias. Entonces me levanté para descansar. Vi el camino desnudo. Miré hacia la izquierda y fui haciendo con lentitud la mueca de odio y desconfianza. Mamboleando su cúpula brillosa y negra, el coche fúnebre trepaba la calle, despacio, arrastrado por una llanta sin teñir. Vi la cruz retinta, la galera del cochero y su pequeña cabeza ladeada, los caballos enanos, reacios, de color escandaloso, casimulas tirando de un arado. Luego, sodificada por el sol, trepando flojamente, parda y dorada, la nube de polvo. Y enseguida, después de su muerte, inmediatamente después que la luz sin prisas volvió a ocupar la zona de tierra removida, los vi a ellos, medí su enfermiza aproximación, vi las dos nubecillas que se alzaban, renovándose, para ponerle fondo, independiente, sin unirse. Entre tanto se me iba acercando la cara del cochero reclinado en el alto asiento del fúnebre, su expresión de vejada paciencia. Eso, este entierro. Un coche cargado con un muerto, como siempre, pero detrás, a media cuadra, encogidos, derrengados, resueltos, sin embargo, al llegar al cementerio, aunque éste quedara dos leguas más lejos, el muchacho y el chivo, un poco rezagada la bestia, conducida o apenas guiada por una gruesa cuerda, casi en tres patas, pero sin negarse a caminar. Nada más nadie, el último temblor del polvo asentándose, el ardor manso de la luz en el camino. —¡Déjeme a mí! —dijo el más flaco de los hombres en camisa, desprendiéndose del portón y saliendo a la calle. Palmeó el hombro del guardián, que resongaba con la cabeza alzada hacia el pescante del fúnebre. —¿Por qué no entra, barrientos? —¡Después tenemos cerveza en la cripta! El coche se había detenido sin violencia, sin esfuerzo, de las riendas, sin voluntad de la punta huesuda y cabizbaja, de manera tan absoluta, definitiva, que era difícil creer que aquello se había movido nunca. El sudor de los caballos revivía la negrura austera de manchas de betún sobrantes de anteriores entierros. Un olor triste rodeó enseguida al coche y a los animales, ayudó a la quietud asombrosa a separarlos de la tarde y del mundo. La voz descendió lenta, hostil y exasperante como el canto de un pájaro de lata. —Está contra las leyes, si usted lo sabe —dejó barrientos al cochero—, tengo tanta sed que ya no me importa tomar cerveza o meada de caballo. Barrientos tenía una cara vieja y blanda, con ojos pequeños y sin brillo bajo las cejas grises, salientes, con una gran boca delgada en arco introducida en la barbilla mal afeitada, con una emocionante máscara de rencor resignado. —¿Qué le cuesta, barrientos? —insistió el tipo. —No hay peligro, no hay ningún otro entierro para hoy. —Calcule que el agujero está en el fondo, como a diez cuadras, y no acompañó a nadie a cargar. —Ya sé que no acompañó a nadie, o mejor sería que de veras no hubiera acompañado a nadie. —Nada en el mundo podría hacerlo sonreír. Se echaba hacia atrás, aumentando su altura en el pescante, su amenazada importancia. Sudando como si lo hiciera por gusto, para expresar sin palabras su protesta, para aliviar su humillación. Estaba envuelto en una caja de invierno que sólo descubría las manos. El alto, sombrero aceitoso, ostentaba a una cucarda emplumada, negra y violeta. Sacó de alguna parte un toscano y se puso a morderlo. —Calcule, barrientos —dijo el otro ya sin fe—, diez cuadras y haciendo gambetas, y nadie que ayude con las manijitas. Entre el coche, aunque sea hasta la avenida. Sin inclinarse, sin mover la cabeza, experto, barrientos, escupió la punta del toscano hacia la izquierda y encendió un fósforo. —Que los ayude el chivo, el chivo y el otro. Yo no entro, mi coche al cementerio me está prohibido y tampoco ayudo. Un muerto pobre es lo mismo que un muerto rico. No es por eso. Sujetaba el toscano en la mitad de la media luna de la boca y miraba, memorizando inconsolable, el humo azul que subía suavemente en la tarde sin viento. Dos coches, veinte coches, para mí es lo mismo. Pero no cruzar toda la ciudad con el chivo y el otro atrás y la chusma asomada en los ranchos para reírse. —Es indecente, ni entro ni me bajo. Soy cochero, que los ayuda el chivo. Rengo y con la baba en la barba, con una pata entablizada, el chivo había llegado a la puerta del cementerio. Refregaba el hocico en los pastos cortos de la zanja sin llegar a comer. El muchacho de los Malavia estaba con los brazos cruzados, sin soltar la cuerda, soportando los tirones. Despeinado, sucio y lustroso, me miraba desafiante, muerto de cansancio, inseguro de golpe, conservando por inercia el espíritu de desafío que le había permitido caminar más de cuarenta minutos detrás del fúnebre, arreando al chivo anciano y gigantesco. El enterrador y barrientos continuaban discutiendo sin pasión. Jorge Malavia desprendió al chivo de la zanja y se me vino con un gesto rabioso y perdonador, con esa mirada que usan los adolescentes en un conflicto para enfrentar a un hombre, a un viejo. —¿Por qué está acá? dijo sin preguntar. —Ahora ya no tengo necesidad de nadie. Si no quieren llevarla, me la pongo al hombro o la arrastro o la dejo aquí. Esta no me importa. Lo necesario era acompañarla. No yo, que el cabrán la acompañara. ¿Entiende? Nadie puede entender. Pasaba, mentí placentero. Venía de ver un enfermo y estuve visitando el cementerio porque me dio por pensar en la próxima mudanza. Porque tengo un certificado en regla o vino para hacerle la autopsia. Quería burlarse o no quería escuchar el aburrido regateo del sepulturero y barrientos a sus espaldas. Con un mechón casi rubio cruzándole la frente y pegado con la gran nariz curva que solo tendría sentido diez años después con el cómico traje de la última moda que se había traído a Buenos Aires. No habrá necesidad de dejar el cajón afuera. Le dije, me incliné para acariciar los cuernos del chivo. ¿Puedo ayudar? Entonces el viejo, el guardián, contagiado de la historia de mortificación que segregaba barrientos con indolencia desde la altura del pescante, se acercó y puso el palo sobre el hombro de Jorge. El chivo no entra, gritó. ¿Me oye? El chivo no entra al cementerio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!